La mañana de este miércoles un camión cargado de productos desechables se volcó en el sector Cerro de los Chivos, municipio de Aguachica, y la mercancía fue saqueada por cientos de personas que pasaban por la transitada vía del sur del Cesar. La acción delictiva quedó grabada en los videos aficionados, en los cuales observan a mototaxistas, conductores, transeúntes cargando cajas con los productos, mientras el conductor no recibía ayuda por parte de nadie, ni la policía pudo controlar la avalancha de personas que sin importar que se trataba de un accidente y los riesgos que representaba, sacaron todos los productos como vasos y tipo de envases desechables que iban con destino al interior del país. Los videos serán las evidencias para que las autoridades inicien las investigaciones e identifiquen a los responsables de este repudiable hecho. Sobre las causas del vuelco de la unidad de carga pesada, se pudo establecer que presentó una falla mecánica, por lo que el conductor perdió el control y se salió de la vía. El chofer presentó golpes leves.